Tras la reunión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el líder de la formación naranja ha comparecido en rueda de prensa para puntualizar que ha pedido a Sánchez reactivar el 155 en Cataluña. Le he ofrecido como primera mano tendida al Gobierno los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155 en Cataluña si es necesario. Nosotros consideramos que sí, que hay que requerir, que hay que aplicar el 155 por el primer paso, que es requerir a Torra que diga de una vez por todas que va a acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. En cuanto a las últimas declaraciones de Casado en las que considera que Ciudadanos puede facilitar la investidura de Sánchez como presidente, ¿por qué no descarta pactos autonómicos y municipales? Rivera ha querido ser tajante. Creo que lo que dijo Casado habla por sí mismo. Yo creo que juzguen los españoles si un líder político tiene que comentar lo que tiene que hacer otro líder, pero él no hacerlo. En definitiva, creo que no merece demasiado, no me voy a aprovechar de esas declaraciones. En todo caso, creo que mi objetivo ahora es controlar a Sánchez desde la oposición. De esta manera, Rivera ha comunicado a Sánchez que no facilitará su investidura ni siquiera con una abstención. Si bien se ha abierto a explorar la posibilidad de suscribir pactos de Estado en materias tales como inmigración, despoblación, ciencia o transición ecológica, según han informado fuentes del Palacio de la Moncloa.